hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal bueno vamos a sacar el ganador o la ganadora del mix sobrevivir sobreviviré que hice en colaboración con mi amiga prenda del canal seductora nice ya te vi que me estás viendo así que nada sin alargarnos mucho o al menos eso espero que la última vez para sacar a la ganadora no veas el rato que me tire pero bueno que siempre lo que yo digo que no sé si es cosa del internet o es cosa del editor pero bueno ya veis que yo voy por faena ahí he pegado el link del vídeo del mix sobreviviré y bueno haremos las comprobaciones ya sabíais las bases cuáles eran estar suscritas a los dos canales haber comentado en los dos vídeos tanto en el mío como en el de brenda y poner un único comentario donde ponga el nombre la ciudad y la edad o si no queréis poner la edad poner que sois mayores de edad así que nada vamos a ver si carga los comentarios a ver si quiere ir rapidito rapidito y con las mismas sacamos el ganador a este mes que entra también tenemos sorteo chicas seguramente que conocéis a la chica con la que colaboró así que pasaros a principios de mes activar la campanita si estáis suscritas activar la campanita para que os salten las notificaciones y así os llegan los vídeos bueno pues ya lo tenemos cargado vamos a darle a la ganadora mucha suerte y vamos a ver para dónde se va paola araceli astudillo bravo un comentario hola me llamo paola soy de ecuador y tengo 30 años bueno pues muy bien vamos a ver hasta aquí bien porque todo muy correcto vamos a ver si paola está suscrita al canal de brenda y al mío así que bueno de mientras voy a mirar cómo es que nunca me acuerdo aquí tenemos el logotipo del canal de mi amiga brenda sale ella en portada ella no se complica ellas como yo yo también yo tengo también el mismo desde que me parece desde que abrí el canal puse mi foto y dije esta soy yo y ahí me quedo y bueno vamos a ver si podemos hacer las comprobaciones pues este canal no tiene contenido bueno sigue cargando vamos a ver si al menos podemos ver las suscripciones y va a ser que no que no puedo ver aquí ni suscripciones ni nada lo siento mucho paola ya lo habíamos comentado que haríamos las comprobaciones así que si no puedo hacer las comprobaciones que aquí lo estáis viendo todas que no se puede hacer absolutamente nada simplemente aquí suscribirse pero ella no tiene contenido así que pues nada vamos a sacar una siguiente posible ganadora o ganador así que mucha suerte raquel bujedo los mix son geniales participó soy raquel 46 años bribiesca burgos de aquí de españa pues bueno vamos a ver raquel vamos a ver si ella sí que nos deja ver las suscripciones a ver si no me tarda mucho y pues eso vamos a buscar a brenda y a laura niles a ver si bueno es seductora niles y luego me hace gracia porque desde bueno entonces desde hace mucho tiempo que ando suscrita en sus canales en su canal desde las colaboraciones de facebook y me hace gracia porque de coletilla tiene eso de ya te vi que me estás viendo realmente no sé qué será pero bueno pues nada aquí tampoco no podemos ver suscripciones nada solamente como bajar de peso esto me da a mí que es una indirecta pues no lo siento raquel no ni voy a bajar de peso porque es imposible ni ni te lo llevas porque no se puede ver las suscripciones lo siento raquel ahora ya fuera de coña lo siento mucho vamos a darle a ver la tercera vamos a ver tampoco porque ella mariela nunca participa son simplemente que hubiera puesto su nombre su edad y su ciudad y se lo hubiera llevado porque yo sé que ella sí que está suscrita pero bueno vamos a darle este seguro que sí otra vez paola o va a ser que no lo siento mucho angie gonzález qué lindo yo participo mi nombre es angie mayor de edad de florida vamos a ver por dios angie vamos a ver si tú sí que tienes las suscripciones en abierto este mix sobrevivir en color verde citó que por cierto se lo puse a los días de hacerlo se lo puse a mi amiga marie que ya se podía entonces hacer uñas y fue la primera clienta que tuve después de la cuarentena y se lo puse a ella y quedó precioso así que bueno vamos a ver si angie se lo lleva angie a ver si tiene vídeos porque si tiene vídeos ya de paso pues como que me suscribo porque yo me gusta apoyar también y pues mira tiene 52 suscriptores y ella tiene vídeos así que habría que apoyarla a mirar aquí ante todo el mundo veis cómo se hace se suscribe uno se le da la campanita para que te lleguen todas las notificaciones me he suscrito al canal de angie gonzález que no la conocía ya me le echaré un vistazo a sus vídeos pero bueno vamos a ver si está suscrita al canal de brenda que aquí está seductora nice ya te vi que me estás viendo y yo vamos a ver si estoy yo por aquí ahora imaginaros que yo no estoy sus que no está suscrita a mi canal hombre no lo creo porque si además participa y todo debe estar suscrita la pena son las demás chicas que el fallo es ese que tienen la eso se tiene que entrar en ajustes y poner en abierto pues ese ese apartado de que pueda ver la gente a quien está suscrito no tiene nada malo yo soy de las primeras que tiene pocas suscripciones la verdad nata való bastante si tengo muchas suscripciones me suben muchos vídeos aquí estoy yo chicas vale bueno pues vamos a ver si angie gonzález ha también comentado en el vídeo de mi amiga brenda así que vamos a buscarla angie gonzález este vídeo ahora ya si se ha alargado ya no es por mi conexión ni porque me fallará el ordenador ya es porque las chicas en esta ocasión no han ayudado demasiado y he tenido que sacar varias ganadoras pero mirar que siempre digo venga va esta vez lo grabo iré por faena y rapidito rapidito pero mira nada se alarga siempre aquí está mi niña angie gonzález lindo lindo yo participo mi nombre es angie mayor de edad de florida pues nada angie muchísimas felicidades te dejo hasta este domingo domingo creo que es 31 de mayo entre el domingo y el lunes 1 de junio mira hasta el lunes 1 de junio te dejo de tiempo para contactar conmigo en la cajita de información de cualquiera de mis vídeos aquí si le das a mostrar más vale tienes lo que son mis redes sociales instagram tienes facebook incluso sale el correo electrónico por estas tres vías puedes contactar conmigo para que bueno darme tus datos y poder enviarte este mix sobreviviré a mi amiga brenda muchísimas gracias por colaborar en este mes tan difícil que tuvimos ahora poquito a poco vamos a ver si volvemos ya a la normalidad y y bueno que como siempre os digo muchísimas gracias por acompañarme otro día más os mando un besazo un abrazo y nos vemos un próximo vídeo chao